Amigos de Beto Ruiz Oficial que tal como están es un placer saludarlos una vez más aquí a través de esta su cuenta que ustedes eligieron para estar bien informados en torno a Santos Laguna el equipo de sus amores Santos Laguna y no es la excepción el día de hoy porque yo sé que ustedes están ansiosos están nerviosos quieren saber qué es lo que pasa con Guillermo Almada se va se queda en Ecuador lo quieren está firme aquí él se quiere ir qué está pasando todas estas dudas las vamos a disipar en este mismo vídeo yo sé que hay mucho ruido yo sé que hay mucha información al respecto pero la gran mayoría de ella está equivocada y aquí le voy a decir la verdad y me la voy a jugar con la mía a lo mejor me equivoco pero yo sé de buena fuente porque he hablado con las personas correctas en este caso y les tengo la información a mi parecer real en la que no está equivocada ya se verá con el paso del tiempo pero por lo pronto les digo que Guillermo Almada hoy director técnico de Santos Laguna hoy director técnico de Santos Laguna hoy director técnico de Santos Laguna se queda señores no sale de Santos la selección ecuatoriana no lo va a convencer es así de claro no va por dinero no va por ahí Guillermo Almada está firme con el conjunto de la comarca lagunera y se va a quedar a dirigir a Santos Laguna por lo que resta del torneo y muy probablemente termine su contrato hasta junio o julio del año que viene no soy profeta no soy adivino hago mi chamba pregunto investigo y les traigo a ustedes la información y yo les digo que Almada no se va allá en la federación ecuatoriana de fútbol traen un verdadero relajo y todo mundo lo candidatea para dirigir sin embargo no es el momento para el profe Almada él está tranquilo en Santos él tiene seguridad aquí está contento y además su sistema de juego de trabajo sistema de entrenamiento que es diario es intenso no da para una selección todavía sobre todo una selección que no va a tener actividad en lo que resta del año como casi todas las del mundo a él le gusta trabajar diario lo más seguido posible y con una selección sabemos que eso es prácticamente imposible esa es una de las determinaciones otra que por lo pronto no quiere tomar las riendas de la selección ecuatoriana ni de ninguna otra el profe está seguro aquí en la comarca lagunera está pensando en el partido del viernes contra Necaxa en enderezar el rumbo con Santos Laguna que tuvo un inicio incierto y no hay más señores le van a hacer ofertas le van a hablar ya le hablaron él rechazó una primera oferta le van a hacer una contraoferta señores amigos de ecuador les digo vayan buscando a cooper porque guillermo almada no sale de santos 99% seguro porque me puedo equivocar nomás por no darme el 100 pero yo digo que no sale no sale y no saldrá guillermo almada va a seguir en la comarca lagunera no importa lo que digan en los demás el profe guillermo almada se queda en santos laguna informados están muchas gracias